Sin tu amor no sé Lo que voy a hacer Solo vivo extrañándote De mis horas añorándote La noche, tu foto en soledad Es toda mi compañía Y me hace solo recordar Lo triste de mi vivir Y empiezo a sentir Ganas de llorar De decirte siempre te voy a amar Que sin ti ya más no puedo estar Decirte que el silencio es cruel Cuando no hay una sonrisa Es cierto, no hay amor infiel Cuando se ama de verdad ¿Cómo me haces falta? ¿Cómo me haces falta? La noche es quieta Y si oye mi voz Te está llamando mi alma ¿Cómo me haces falta? ¿Cómo me haces falta? No aguanto más Creo que partiré La soledad me espanta No puedo ver Que mi vida se vuelve Y tú siendo me faltas Decirte que el silencio es cruel Cuando no hay una sonrisa Es cierta Lo llamo infiel Cuando se ama de verdad ¿Cómo me haces falta? ¿Cómo me haces falta? La noche es quieta Y si oye mi voz Te está llamando mi alma ¿Cómo me haces falta? ¿Cómo me haces falta?